Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Enveramérico Sarmiento, soy estudiante de la Universidad de Cegarino de la Casa de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas. Esto del referéndum que se llevó a cabo el 21 de febrero del año incluso, nos ha conocido desde la población, nomás ha adquirido un grado bastante de madurez frente a diferentes irregularidades que se ha ido llevando desde la Administración Central con el tema de corrupción, diferentes hechos que se han ido iniciando a lo largo de estos 10 años de gestión de este empleo morales. Vemos nomás que les ha dado un indicador de que ellos tienen que cambiar de actitud, no solamente eso, sino cumplir una agenda que se habían encaminado hace bastante tiempo.